para exigir a las autoridades del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento una solución sobre la escasez de agua en sus hogares. Mi compañero Kirk Castillo estuvo presente y nos tiene todos los detalles. Kirk. Muy buenas tardes, Ruth. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera para presentarles la siguiente información. Como bien ya lo adelantabas, Ruth, pues vecinos de la colonia Nueva Laguna Norte de Torreón se manifestaron bloqueando el boulevard El Tajito para exigir, Ruth, una solución a la situación que además generó largas filas de tráfico afectando a los vecinos de los sectores aledaños por espacio de 40 minutos. De acuerdo a las inconformes señalan que cuentan con más de seis años con esta problemática en la que únicamente la autoridad supuestamente se limita a brindarles apoyo a través de pipas cuando, bueno, pues si bien les va, sin embargo, lo que realmente solicitan es una solución en la red hidráulica ya que ni con el uso de bombas, Ruth, logran obtener el vital líquido en sus hogares. Problemática a la que además, pues se une la cantidad de quintas que dicen encontrarse en el sector y las cuales, como sabemos, y bueno, pues como era de esperarse, esas sí cuentan con agua. Acaba de hacer mención que para atender a las peticiones de los inconformes acudieron personas de la paramunicipal dialogar y lograr lavar o levantar el bloqueo prometiéndoles una pronta solución. No obstante, las manifestantes pues amagaron o también de cierta forma pues hicieron un llamado a la autoridad que si en un plazo de, en este caso, durante el fin de semana no se logra tener una solución, pues el lunes de nueva cuenta van a bloquear el bulevar pero en esta ocasión en ambos sentidos. Es una situación que lamentamos, Ruth, que pues se sigan presentando este tipo de situaciones pero ¿qué te parece si escuchamos las reacciones por parte de los afectados? Ya tenemos viviendo sin agua seis años. Nos han mandado pipas, pero no lo mismo, la verdad. ¿Y cómo le hacen? ¿O no sale de la red? ¿O cómo es? Es muy rara la vez que salga agua. Y ahorita en temporadas de calor, ahorita como nos hemos fijado está haciendo mucho calor y el agua se escasea horrible. ¿Y no saben con qué motivo? ¿Si no funciona una bomba? Lo que nos están diciendo es que a lo mejor no llega por presión o que son tuberías pero las tuberías se ven bien. Lo que es a las siete de la mañana les sale agua un ratito y agarran. A las siete de la noche les vuelve a salir. Es lo que queremos nosotros, que nos la suelten un rato, no todo el día. O que nos manden las pipas. Pero las mandan nomás de aquí hacia allá. Y como ahorita se vienen las votaciones, nos bloquean el agua para que votemos por ellos. Y no se vale, no se vale que de ahí se agarren los políticos para que quieran su voto. Que se politice la situación. Sí, sí. Y siempre es en estas fechas cuando va a ser las votaciones. Cuando se presentan. Las votaciones. Ruth, también acudimos a Raimundo Rodríguez, quien es el gerente técnico del Sistema Municipal de Aguas y Sanamiento, quien luego de esta manifestación ordenó que el personal de la paramunicipal acudiera, atendiera precisamente a las inconformes y tras un diálogo levantar el bloqueo, donde se les informó que se va a solucionar esta problemática.